Pues nada agradable, dos personas muertas, cuatro heridas, es el saldo de una explosión en una gasolinera, esto sobre la carretera Tula-Tlahuelilpan, a la altura de la colonia Iturbe de Tula, esto en Hidalgo. La principal hipótesis es que pudo haber sido un error humano el que causó este trágico accidente. Adrián Larrieta de Fórmula Hidalgo no tiene los detalles completos de la información. Adrián, ¿cómo estás? Oscar, muy buenas tardes, te reporto desde Hidalgo que la mañana de este sábado se registró una fuerte explosión en la gasolinera de Iturbe, a unos 500 metros del Colegio de Bachilleres del Estado en el municipio de Tula de Allende. Fue alrededor de las 7.45 horas cuando una fuga de gas en una pipa que se encontraba abasteciéndose de combustible en la gasolinera con razón social Servifácil provocó una explosión en dicha estación de servicio. Testigos presenciales del hecho, como Miguel Camacho, operador de un tráiler que se encontraba estacionado en las inmediaciones del lugar, entrevistado tras lo ocurrido, dijeron que el estallido fue provocado por una fuerte fuga en la pipa. Por su parte, el gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a cargo de Salvador Cruzneri, confirmó que la explosión fue provocada por un error humano, dejando como saldo dos personas sin vida y cuatro más lesionadas. Además de 10 vehículos calcinados, ocho estaciones bomba calcinadas y una tienda de conveniencia de la cadena Oxxo colapsada, trascendió que las personas fallecidas pudieran ser el operador de la pipa y su ayudante. Tras el incidente, se presentaron en el lugar cuerpos de emergencia de protección civil de Tula, Tepeji, Tlahuelilpan, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Hasta aquí mi reporte, Oscar. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Para hablar acerca de este asunto y para tener la información más reciente a su alcance, saludamos con mucho gusto a Salvador Cruzneri. Él es el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, David. Estamos pendientes de un tema que sucedió hoy en la mañana. ¿Cuál es el saldo? ¿Se mantiene este saldo del que hemos hablado? Dos personas muertas y cuatro lesionadas. Sí, efectivamente, es el saldo que tenemos hasta el momento. Las personas lesionadas están fuera de peligro. Una de ellas ya ha jugado de alta y las demás siguen en atención médica, pero estamos. Bueno, dentro de todo, esa es una muy buena noticia. En el caso de las personas que han perdido la vida, se ha logrado ya identificar. Nos comentaba, Adrián Larrieta, que podrían ser el operador de una pipa que posiblemente pudo haber sido el responsable de esta situación, que será también una pregunta que te haré a continuación. Y su ayudante, ¿está confirmado este dato? No está confirmado en su totalidad que ellos sean. Lo cierto es que los peritos están trabajando en el lugar de los hechos, ya están reconectando los indicios. Sí quiero comentarte que fue una explosión muy fuerte y las temperaturas fueron muy altas. Entonces, va a estar un poco tardado la identificación de los indicios. En cuanto a los daños materiales, bueno, las imágenes nos muestran una explosión de gran magnitud, incluso podría yo hablar hasta de dos o tres explosiones. No sé si esto ya se haya confirmado, porque en un momento se ve el fuego, se ve después una explosión y después se ve algo que parecería una tercera explosión que me imagino pudiera haber alcanzado los depósitos de gasolina de este lugar y haber hecho más grande la tragedia. ¿Los daños materiales ya se han logrado cuantificar, aunque sea aproximadamente? Como comentas, efectivamente, el momento que se expande el combustible a ras de piso, llega hasta la carretera, hasta la avenida, y ahí se genera una primera explosión. Posteriormente siguen las demás explosiones hasta llegar a la explosión donde se genera la fuga. Efectivamente, es una explosión de muy grande magnitud. Y como lo comentas, tenemos cinco vehículos totalmente calcinados por la misma explosión y por quemaduras en nuestra totalidad. Y efectivamente, lo que comentas, la tienda de Loxo totalmente casi fue colapsada. Estamos viendo en este momento las imágenes. Quiero narrarlas para quienes nos escuchan a través de la señal de radio. Se ve primero como si hubiera una gran cantidad de humo en una vía rápida. Hay automóviles detenidos, incluso se aprecia una pipa, no sabemos si de agua, de combustible, y de repente en esta nube de humo blanco se empieza a poner, aparece del lado derecho de la pantalla humo negro. Al centro aparece una nube más de humo negro. Después se ve el fuego. Este humo blanco se transforma en fuego. Y posteriormente viene esta primera explosión que yo comento y todo lo que se ve al fondo se llena de fuego para posteriormente ocurrir una explosión todavía mayor, que es la que en el momento en que la toma se logra abrir, bueno, pues se vuelve un infierno esta zona y los automóviles comienzan a echarse en reversa para huir. Hay otro video en donde se ve a una persona que huye despavorida porque sabe la magnitud del daño de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los minutos posteriores. Yo quisiera preguntarte, Salvador Cruz Neri, en este momento ya hay algún pronunciamiento por parte de la gasolinera, de la empresa dueña de la pipa, en cuanto a los lesionados, las personas que pierden la vida y los daños materiales. ¿Ya sabemos quién se va a hacer cargo de los gastos funerarios y hospitalarios de quienes resultaron lesionados en sus personas y también de los daños materiales? En el sentido, quiero comentarte que los dueños de la gasolinería ya se encuentran en el Ministerio Público desde muy temprano iniciando la denuncia correspondiente con respecto a los daños. Se ha tomado comunicación con los dueños o la empresa dueña de la pipa gasera, manifiestan que tienen sus seguros y que están próximos a llegar, o están próximos a llegar a su apoderado legal para iniciar los trámites correspondientes y hacerse cargo de lo que pasó. Por último, Salvador, en cuanto a las personas lesionadas que todavía no han sido dadas de alta, nos lo comentabas, yo quisiera nada más precisar el dato, ¿en qué estados se encuentran? ¿Su vida corre peligro o están lesionados, pero de alguna manera ya no hay peligro de que pudiera incrementarse esta cifra mortal? Están estables, tienen quemaduras de primero y segundo grado, están fuera totalmente de peligro, están siendo atendidas. Sí quiero comentarles que afortunadamente se dieron cuenta a tiempo todos los trabajadores de la gasolinería y de los que estaban ahí como clientes alcanzaron a correr, si no hubiese sido un tema mucho más catastrófico. Gracias a la oportunidad del adelantamiento de la fuga de gas, se logró que estas personas los corrieran, como serán los vidrios que corrieron, y para precisar ese humo blanco que se alcanza a ver, efectivamente es el gas que se expandió en toda esa zona de la fuga de la Vipa. Pues sí, es que para la magnitud de las imágenes, esta pudo haber sido una tragedia de grandes dimensiones. Es una tragedia desde el momento en que dos personas pierden la vida y cuatro más resultan lesionadas, pero para el tamaño de las imágenes, para el tamaño de la explosión, esto pudo haber sido mucho mayor. No nos resta más que agradecerle a Salvador Cruzner y el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo por concedernos esta entrevista, por informarnos de primera mano cómo se encuentra la situación después de esta tragedia. Gracias de nuevo, seguimos en contacto. Buenas tardes. Muchísimas gracias.